Seguimos con más informaciones sobre Nicaragua, persiste la presencia de un anticiclón marítimo, lo que según el agrometeorólogo Agustín Moreira, impide las formaciones nubosas, produciendo más la sensación de calor. Yoselin Rojas nos informa. Las altas temperaturas que están afectando el país se debe a un ciclón marítimo que genera aire seco. Evaporan las gotas de agua y esto es lo que no permite las lluvias. Por eso es que vemos pasar las nubosidades, pero no cae ni una gota de agua. Así lo manifestó Agustín Moreira del Centro Jumbol. Esto no solo afecta al territorio nicaragüense, sino que está afectando al territorio de Honduras. Si te puedes ver aquí en esta imagen, tenemos aquí el territorio de Nicaragua, de Honduras, y parte de la zona de Belice y la zona del Golfo de Honduras, que tenemos una alta presión, que es un anticiclón marítimo, y esto está inhibiendo que las corrientes de agua que vengan hacia acá estén ingresando. Esperamos que esta circulación vaya avanzando más hacia el norte, se vaya disipando desde aquí al día viernes a sábado. ¿Consecuencia de qué es que sea este fenómeno? Bueno, mira, son varios factores que se combinan. Uno de ellos principalmente el atmosférico, debido al cambio climático y al calentamiento global que estamos teniendo. El paso del fenómeno del niño al niño neutral, más, digamosle adicionalmente, lo que sería el aire seco del Sahara, que se ha embolsado en la parte de Centroamérica, viniendo de la parte de África y viniendo por la parte también del desierto del Sahara, que ingresa. Y estas concentraciones que estamos teniendo acá son de anticiclones marítimos de 1.013 a 1.016 minibares. Ante fenómenos como este, Moreira brindó algunas recomendaciones. Bueno, en el área productiva, los reservorios de agua para capturar agua, para las facturas, déficit de lluvias que vamos a tener, porque estamos cayendo en un déficit de lluvias, que los mantos de aquíferos se están perdiendo totalmente. Y estamos encontrando un invierno que es más reducido. Ya el invierno no ingresa en mayo, ingresa ya para finales de mayo, inicio de junio, y estamos viendo estas alteraciones en los meses más fuertes después de la canícula que estamos teniendo en un año tan diferente totalmente y que nos está dando algunas condiciones muy desfavorables. Y en el aspecto ya poblacional, de que la gente no desperdice el agua potable, que no destruya los árboles que están dentro de las ciudades y en el campo, evitemos la basura también, los desperdicios de plástico que estamos tirando como que fuera algo cotidiano, reforestar, no destruir los árboles, no estar regando, por ejemplo, con agua potable, lo que es el pavimento, el adoquín, que es algo ilógico que se esté haciendo, es cierto que quiere refrescar, pero posteriormente viene más todavía el calor, y ahorrar el agua. El agua es vital, ya que el agua en los próximos años vamos a tener menos cantidades de agua, con una población bastante amplia, una densidad muy alta, y esto nos va a crear unos conflictos que vamos a estar, inclusive, peleando por el agua. El agrometeorólogo manifestó que se esperan lluvias para este próximo jueves y viernes, producto de la entrada de la onda tropical número 35, con imágenes de Julio Real, en Acción 10, Jocelyn Rojas.